Muy buenas y bienvenidos a Tu Tecno Mundo Yo soy Jorge y ya sabéis como va esto Me gusta probar muchísimos productos, muchísimos gadgets Que habitualmente encontramos o en Amazon o en Aliexpress o este tipo de páginas Y cuando son realmente interesantes me gusta hacer un vídeo top con todo ello Así que sin más voy con el primero que quiero comentaros Estoy viendo que es un soporte, bueno esto es muy práctico Sujeta desde un móvil de 4,7 pulgadas a una tablet de 12,9 pulgadas El mástil tiene una rótula con un trinquete que en este caso se queda fija O tiene un botón para liberarlo y tiene una rotación de 360 grados Y pensarás, bueno pues seguro que esto lo utilizas en el estudio Para poner la tablet en algún momento y poder leer un guión como ahora Vale, lo cierto es que no, pero no me juzguéis Lo estoy utilizando en la cama, lo he puesto en la mesita Y lo utilizo para no tener que sujetar la tablet con mis manos De hecho la siguiente evolución de este tema es que últimamente Juego a la Playstation antes de quedarme dormido Lo conecto con la aplicación PS Remote Y lo cierto es que la experiencia no es igual que jugar en una pantalla de 80 pulgadas Pero si es cierto que la experiencia es lo suficientemente cómoda Como para, si no estoy enganchado a ninguna serie por la noche Pues me pongo algún juego de la Play Y listo es, para lo que he quedado Como he dicho, no me juzguéis Este producto cuesta en torno a 35 euros Lo que vienen siendo unos 120 pesos mexicanos O unos 40 dólares Y ahora sí, voy con el siguiente Que en este caso sí que es un producto 100% para el estudio Es una tira LED que se conecta por Wi-Fi Y en concreto es la Tapo L900S Un producto que se sincroniza perfectamente Tanto con Alexa como con Google Assistant Cuesta unos 25 euros Lo que vienen a ser unos 590 pesos mexicanos al cambio O unos 30 dólares estadounidenses En realidad, desde el producto lo que me gusta es Que se sincroniza muy bien con Wi-Fi Es totalmente inteligente Lo conectas con la aplicación Y al ser programable y reactiva el sonido Pues hace que sea un producto bastante interesante Esto, como ya he comentado varias veces Es parte de mi nuevo rincón del estudio Que estoy creando Que lo cierto, va tomando forma Pero va poco a poco Porque lo estoy haciendo en ratos muertos Aquí estáis viendo que es bastante interesante El ponerlo dentro de una cápsula metálica Y así tenerlo como una... Bueno, todavía queda bastante por hacer aquí Así que no voy a adelantar acontecimientos Porque de momento voy con el siguiente de los productos Que es algo que para mí es fundamental Algo que considero uno de los gadgets más interesantes hoy en día Como es un enchufe inteligente Nos va a dar muchísimo juego para domotizar cualquier parte de nuestra casa En concreto hablamos del Tapo 110 Si no me falla la memoria Cuesta unos 15 euros 350 pesos 17 dólares mexicanos Y ya lo he comentado otras veces Esto lo tengo puesto, por ejemplo En un punto estratégico de mi estudio Que apaga medio estudio del tirón Es una forma de tener todo a raya Porque por una parte Si se me olvida de apagarlo Lo tengo programado Para que se apague todo A las 7 y media de la tarde Así que no me lo dejo encendido por la noche Si dudo Estando fuera de casa Si está encendido o apagado Directamente lo compruebo De la aplicación Porque tiene control remoto Y por último Monitoriza la energía Para saber lo que está consumiendo ese tramo De forma que si pongo un foco O algo de eso Sé cuáles gastan más Cuáles gastan menos Y con el precio de la luz Que no para de subir Pues es una forma de tener Como digo A raya este control energético Que no solamente es para gente con un estudio Sino también Pues yo que sé Si lo tienes en algún electrodoméstico de tu casa Todo esto se puede aplicar De la misma manera Y conviertes en inteligente Pues por ejemplo La lavadora O cosas así Que tengamos un poco más atrasadas Y que podamos encender y apagar De forma autónoma Como decía Un gadget Para mi fundamental En los tiempos que corren Pero yo Continúo con el siguiente Porque en este caso Voy a hablaros de una pistola aspiradora Que es súper compacta Esto me ha gustado Porque es el típico producto Que se compra en Aliexpress Que no cuesta mucho Unos 15 euros 350 pesos mexicanos O 17 dólares Algo muy similar A lo que veíamos antes Pero es que Al ser un aspirador tan compacto Con aún así 120 vatios de potencia Y 4000 mAh De batería Nos acaba dando Como una media hora de duración Y es sobre todo Con el objetivo De tenerlo por ejemplo En el coche O en sitios donde Pues no requieras estar Con un aspirador grande Y que lo puedas llevar a mano No es tal vez Para una gran limpieza Pero si es para En un momento dado Por ejemplo Lo paso en el sofá Y listo Y es que ahora Voy con otro producto Que está aquí detrás Pero no estáis viendo Que es una pantalla verde En este caso De la firma El Gato La habréis visto En un montón de vídeos Porque es algo como Muy muy famoso Cuesta unos 150 euros 3.500 pesos O 174 dólares Estadounidenses Y es un salto De calidad brutal Para el estudio Podéis pensar que es un elemento caro Para lo que ofrece Pero ya os digo que me parece Baratísimo No pesa mucho Tampoco es algo para estar moviendo De viaje todos los días Pero se puede mover fácilmente Por el estudio Porque esta misma opción También la tenía La marca De opción colgable Es decir que la tornilla Es al techo Y que se despliega Desde arriba A mi me gustaba la idea De poder tenerlo aquí Y después poder llevármelo A otro sitio del estudio De hecho Vamos con un ejemplo práctico Y listo Fijaros que no es muy ancho De hecho tiene 1,50m Y la paredes de 3m Así que es normal Que no cubra toda la pared Pero esto a modo de edición Se podría después recortar Y la gracia es que luego de alto Tiene 1,80m Detrás Es tan sencillo Como lo que habéis visto He tardado 10 segundos Levantas para arriba Y se ve Porque detrás como decía Tiene pequeños fuelles Que lo mantienen Totalmente estable Y no vuelca Ni nada Es bastante Bastante sólido Teniendo en cuenta Que es una estructura Para así decirlo Esbelta Muy alargada Y muy fina Sin embargo Como digo Es bastante sólida Y por eso Me ha gustado Todo este producto Obviamente La gracia De este producto No es Empezar a poner fondos Como si estuviera en el parque Analizando móviles Sobre todo lo pensaba De cara a esos vídeos Que son test Que estoy comentando Muchas cosas Como los test de batería Por ejemplo Y que yo no salgo Pues por dar un poquito De dinamismo Como la gente Gaming De hecho está pensado Para eso Para que puedas estar Jugando o mostrando Algo en pantalla Y que tú ocupes Lo mínimo Dentro del marco Del vídeo Así que Esa era la idea Poder dar ese dinamismo A otro tipo de vídeos Y para mí es un salto De calidad brutal Y por ello Para cualquier creador De contenido Por lo compacto Fácil y cómodo Que me ha resultado Lo recomiendo muchísimo De hecho voy con otro producto Que voy a tardar Un minuto en explicar Porque es simplemente Un soporte de móvil Es como esas típicas Pulseras de goma De niños Que se ponían Con un solo golpe Pues es así de básico Tiene pegamento Se pone en cualquier móvil Os lo recomiendo poner Por ejemplo en una funda Eso me parece Más práctico De cara a no estropear el móvil Pero aún así La idea es muy sencilla Lo puedes colocar en tu coche Lo puedes Por ejemplo Colocar en la mesa Para verlo No ocupa nada No pesa mucho Y sobre todo Es muy barato Esto me llegó a mí En un regalo de publicidad No sé que compré Que me venía con esto En plan obsequio Y lo cierto es que Cuando algún amigo lo vio Dijo Oye eso es muy práctico Yo querría comprarlo Y estuve mirando Y en AliExpress Ni siquiera lo venden Porque es una cosa Muy muy barata He encontrado alguna página Y lo venden por menos De un euro Lo que vienen a ser Unos veintialgo pesos Pero muy poco Y también un dólar O sea La idea es que es algo Muy muy económico Y lo difícil es encontrar Algún sitio que venda uno Porque normalmente Los venden como a gran escala Como decía Para empresas Poder regalarlo Y meterlo dentro De otros productos Aún así Como es práctico He encontrado alguna página Me gustaría recomendarlo Y sin más Voy con el siguiente De los productos Y es que vuelvo Con un elemento maravilloso Para domotizar tu casa Como es un Smart IR Control En este caso Es de la marca Bleedwolf Cuesta unos diecinueve euros Cuatrocientos ochenta pesos Unos veinte dólares Para que nos entendamos Y al final La idea de todo esto Es muy básica Conectar cualquier elemento Que no tenga wifi O bluetooth Como puede ser Por ejemplo El aire acondicionado Que tiene su pequeño Mando tradicional Por infrarrojos Y que no está conectado A internet Pues bien Este producto Lo que hace es Esa transmisión Se conecta tanto con Amazon Alexa Como con Google Assistant Y como si fuera un mando De estos universal Que se puede programar Con el mando Que ya tuvieses Pues lo hace exactamente igual Solo que después Al domotizarlo Le dices Oye Enciende las luces Y directamente Te las enciende Y como estáis viendo Lo he utilizado En un par de paneles De luces Del estudio Porque eran De los que vienen con mando Y me estoy intentando Domotizar todo el estudio De la forma Como estáis viendo Más estricta posible Y así pues conseguía Con este aparatito Tener todo lo que no fuera Integrable También integrado En la aplicación de Alexa Así que estoy muy contento Con ello Un producto muy interesante Y ya voy a ir acabando Con los dos últimos productos De este top Como es Un monitor De Corsair Que he tenido la suerte De probar Porque me lo han dejado Un tiempo No todo el que me gustaría Ya que hablamos Del primer monitor Que ha lanzado Corsair No es un producto barato Estamos hablando De un producto muy top De 800 euros Unos 18.800 pesos mexicanos O unos 930 dólares Lo cual ya estáis viendo Que el precio es elevado Es para un buen monitor Muy exigente Sobre todo pensado Para el gaming Que es a lo que se suele enfocar La empresa Corsair Y en este caso El Seneon Que es el nombre Del producto Tiene una experiencia Excepcional Con una pantalla Quad HD Ultra fina 32 pulgadas Con tecnología Quantum Dot Por lo que la tecnología Es IPS LED Con muy buena precisión Además tiene Muy buenos colores Contraste Rango dinámico Lo cierto es que todo es Excepcionalmente bueno Y en cuanto a puertos Pues os podéis imaginar Dos puertos HDMI Un DisplayPort También tendríamos USB integrado Con dos puertos USB tipo C Lo cierto es que No le podemos pedir Mucho más Y sobre todo Está pensado Como decía Para el gaming Tiene esos 165 hercios De tasa de refresco Y una respuesta De un milisegundo Yo no puedo sin más Que alabar un producto Tan bueno como este Y algo diferenciador De Corsair Es el programa IQE Que ya sabéis Que es ese software Que sincroniza Todos los elementos De la firma Que tengas conectados De forma que Todos los gestionas Desde un solo Panel de control Eso es algo que sí Que me parece diferenciador Respecto al resto de marcas Y por eso como digo Para mí es un conjunto Muy muy recomendable A partir de aquí Voy con el último producto De este top Como es RetroStation PC Y seguro que muchos Recordáis cuando hablé De otra RetroStation Que se montaba Sobre un Android TV Pues bien Aquí se ha dado Un salto hacia adelante Muy grande Porque ahora lo tenemos Dentro de un PC Esto quiere decir Que admitimos Hasta 54.000 juegos Retro Lo cual es una Auténtica pasada Porque no nos vamos a aburrir Para nada Hemos incluido consolas Como la Playstation 2 Nintendo Wii La Gamecube La verdad es que Como emulador Con los dos mandos Que incluye E incluso este teclado Con panel táctil Para que si lo quieres Colocar en la tele Y tenerlo como centro multimedia Utilizar el panel táctil Como digo Para moverte Sin tener que utilizar Un ratón Pinchar en Netflix Y ver cualquier cosa A modo PC Pero también Consola retro Para mi es una auténtica pasada Y de hecho Es así de básico Tu lo enciendes Y eliges el sistema de inicio Que quieres meterte En la RetroStation Y echarte una partida Al Mario Kart De la Wii Pues directamente lo haces Y ya está Pasas un buen rato Y te diviertes un montón Que no Que prefieres Encender Windows Trabajar un poco O hacer deberes Pues es la versatilidad Que te genera Que si lo tienes Por ejemplo Tu habitación Pues tienes por una parte Un PC Bastante funcional Que tampoco es el PC Más potente del mundo Pero es bastante capaz Tenemos una CPU Intel Celeron 8 GB de memoria RAM 2 TB de almacenamiento Que junto con su Conectividad De 2 HDMI Una VGA También puerto Ethernet Mini Jack Lo cierto es que Lo convierte como decía En un producto Super versátil Que nos va a dar Mucho juego Y nunca mejor dicho Así que este era El recopilatorio de productos Muy pronto volveremos con más Porque estamos en una época Perfecta Hay muchos regalos por medio Black Friday Ofertas Así que vamos a estar Muy muy atentos A los gadgets que van saliendo Sin más me despido Espero que os haya gustado este vídeo El like valora muchísimo mi esfuerzo Yo soy Jorge Esto es tu TecnoMundo Y ojalá que nos veamos En el próximo vídeo Hasta luego